Activistas e integrantes de la sociedad civil en Jalapa recordaron a las víctimas de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. A 10 años de ocurrida la tragedia en las escalinatas de la Catedral de Jalapa colocaron cruces en memoria de los menores víctimas del incendio de la guardería. Asimismo colgaron las fotografías de los 49 niños y niñas que fallecieron en el incendio. A 10 años de esta tremenda tragedia no hay ni justicia, ni verdad, ni apoyo ahora para los 70 niños que tienen secuelas. Participamos de la sociedad, no tenemos una organización aquí de donde pertenezcamos todos. Cada año, ahora venimos más, pero cada año venimos aunque sea 5 y siempre recordamos y exigimos justicia y verdad. Si la sociedad se olvida de los niños, entonces ya hablamos de una sociedad que no tiene nada de valores, nada de amor. ¡Gracias!